¡Suscríbete! En realidad, no soy tan curiosa. Mira a tu alrededor. La Madre Tierra nos ha regalado todo esto. Y también os unió a ti y a Andrew para que seáis felices. Debemos agradecérselo. Y rogarle que tus entrañas sean muy fértiles. Baila conmigo para celebrarlo. Y no puedo darle las gracias desde aquí, es que... ¡Insisto! Vale, vale. Ahora bajo a bailar contigo. Sígueme y aprende. ¡Y ya! ¡Y ya! Venga Margaret, siente el ritmo de los tambores. Ahora tú. ¿Yo qué? Canta. ¿Qué canto? Pues canta lo primero que te salga. Se hace así, pero no se ningún canto. Canta los árboles, di las vocales. ¡Y! ¡O! ¡O! ¡Y! ¡Sí! ¡Canta! 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 ¡Así! ¡Muy bien! ¡Y! ¡Sí! ¡Los árboles! ¡Y! ¡Al universo! ¡Al universo! ¡Ah! ¡Universo! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡Saco las pelotas todas las mañanas! ¡Más alto! ¡Mirad qué gordas son! ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡Saco las pelotas todas las mañanas! ¡Mirad qué gordas son! ¡Parecen un balón! ¡Parecen un balón! ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡Saco las pelotas todas las mañanas! ¡Mirad qué gordas son! ¡Parecen un balón! ¡Parecen un balón! ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡Saco las pelotas todas las mañanas! ¡Mirad qué gordas son! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Vamos al estribillo! ¡El culo! ¡El culo! ¡El culo! ¡El culo! ¡El culo! ¡Y verás cómo se pone duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Roza el suelo! ¡El suelo! ¡Sin miedo! ¡Aquí es el culo! ¡El culo! ¡El culo! ¡Sigue! 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 ¡Ahora para! ¡Uh! ¡Muévelo! ¡Ahora para! ¡Uh! ¡Sigue! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Tu abuela quería que cantase lo que me saliera del corazón. Las pelotas. Te salen del corazón. Ya, es que iba con el ritmo. Ha llegado tu móvil. Voy a buscarlo. ¿Te vienes? ¡Ah, sí! ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Oh! ¡Abuela! ¿Te importa que me vaya con él? Será lo que tú quieras siempre. ¿Pero te parece bien? Que sí. Vete. Gracias. ¡Agacha el culo! ¡Vete! ¡Que te calles!